Martín Blanco con la casaca azul en el fondo de la pantalla se está midiendo contra Eduardo Vázquez Acosta por la Copa One Night Jump de la novena categoría aquí desde San Isidro Club, Buena Vista Ahí ya tenemos a Edu con la remera celeste cruzando la pantalla Fue a la red, desorbitado Martín Lo pude devolver correctamente pero ya ha llegado por el fondo de la roca